Es acuerdo del Consejo Universitario haber dictaminado sanción económica a paristas de las tres casas del estudiante que causaron daños severos y saqueos en las instalaciones universitarias durante la toma prolongada de 66 días ocurrida en septiembre pasado, definió Damián Arevalo Orozco, pues quienes causaron algún daño lo tienen que pagar, fue claro. No está en el ánimo del máximo órgano de gobierno de la Universidad Michoacana dar marcha atrás al recorte aplicado a la asignación mensual de las casas del estudiante Nicolaita Isaac Arriaga y Rosa Luxemburgo, definió el presidente del Tribunal Universitario, Comisión Permanente del Consejo Universitario, quien en entrevista exclusiva con Respuesta y Vox FM declinó emitir su postura sobre la petición de los moradores paristas, hoy afectados en el sentido de que les sea prorrogada la aplicación de la disminución de sus montos mensuales. Y es que el Tribunal Universitario dictaminó que deben pagar los daños que ellos causaron, sobre todo en Ciudad Universitaria y que ascendieron a poco más de 700 mil pesos. La resolución emitida ya ha sido aprobada por los consejeros. Dijo, quien también es director de la Facultad de Derecho de la Universidad Michoacana, que el Consejo ha sido firme en su determinación, aunque también ha propuesto el órgano colegiado universitario la conciliación y por ello, el viernes pasado aprobarán recibir en próxima sesión a celebrar esta semana a una comisión de moradores de los albergues señalados mismos que son adheridos a la Coordinadora de Universitarios en Lucha. Teresa de la Torre, Respuesta.